Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y hoy vamos a comentar el anuncio de Europa Universalis de Price of Power que es finalmente el nombre que va a tener el juego de mesa de Europa Universalis 4 ya teníamos un montón de ganas de saber más de él y bueno, finalmente ha recibido pues prácticamente fecha de lanzamiento ha recibido un montón de nueva información del proyecto y se ha lanzado en Kickstarter y creo que todavía podéis contribuir hasta el día de mañana por la noche si no me equivoco lo hace una empresa sueca que se llama Agir Games y va a salir en español, eso es la gran noticia es un bombazo me parece porque el de Crusader Kings 2 el de Crusader Kings, perdón, no estaba en español y yo cuando estuve jugando con unos amigos tenéis el vídeo en el canal pues tenía muchas dificultades algunos a la hora de leer las cartas de entender un poco lo que estaba pasando, etc. así que este Europa Universalis de Price of Power llega en español lo cual es una gran noticia y para los que no lo sepáis, pues como digo es un juego de mesa que trata de emular pues más o menos Europa Universalis 4 no se asemeja tanto a las entregas previas llega a tener una capacidad hasta 6 jugadores tiene un modo en single player por si muchos que decís no tengo amigos para jugar que me lo dijisteis mucho en lo del Crusader Kings pues que sepáis que tiene un modo para un solo jugador que lo ha diseñado un tío que es súper famoso por hacer juegos de mesa para un solo jugador, etc. ¿vale? y bueno, por aquí está el tráiler un poquito un tráiler de un juego de mesa obviamente no os va a decir mucho ah, The Price of Power está Aegir Games y no sé si me enseña algo bueno, ya veis las cartas el arte, el arte está muy chulo de hecho espero que incluyan algo en la siguiente expansión mega expansión de Europa Universalis 4 que de hecho probablemente sea la última ¿no? de cara a las expansiones de a un euro puede ser Europa Universalis 5 no lo sé y bueno, parece que de forma similar a Crusader Kings tenemos una mini tabla que es un poco referente a nuestro gobierno en el que vamos a indicar pues un poco las cosas que tenemos rollo reclamaciones, matrimonios todo tipo de relaciones internacionales tendremos nuestras tres tablas de administrativo militar y diplomático iremos tirando cartas de eventos parece que hay también un sistema bélico va a ser interesante hay un montón de mapas ¿vale? aquí nos lo van contando un poco como veis llega solo en inglés y en español lo cual es que me parece genial, tío porque no sé o sea normalmente suele ser inglés, francés y alemán como mucho chino polaco algo así pero español o sea me parece una grandísima noticia como veis aquí modo en solitario hecho por David Turchi que bueno obviamente entiendo que a nivel de solitario o de jugar solo pues el juego el juego de ordenador va a seguir siendo muy superior ¿vale? pero a la hora de jugar un juego de mesa yo creo que está muy bien ¿no? y dicen que en general todos los juegos de mesa se pueden adaptar a ordenador pero no todos los juegos de ordenador se pueden adaptar a mesa así que es interesante que ya hayan conseguido adaptarlo ¿no? bueno aquí hay bastante gente que lo ha ido jugando ya no sé si hay gameplay aquí sí aquí el tipo juega un poco este tío de Marco Zerbone ya veis el mapa por cierto a ver si os lo puedo enseñar que bueno que contiene el mapa es básicamente Europa pero contiene partes de otros continentes como veis por ahí la India el nuevo mundo aquí hablan Johan y Jake Leiper director del juego de Europa en SLS 4 amigos Jake ya no es el director pero bueno y bueno aquí un poco lo que incluye ¿vale? en función del dinero que se ponga en torno a unos 100 euros es lo que cuesta el juego base te viene el juego para dar a uno o cuatro jugadores está pensado para que juegues con cuatro países y va a tener dos eras ¿vale? si compras la edición de 155 dólares unos 140 euros supongo 130 algo así de uno a seis jugadores tres poderes mayores adicionales nuevas misiones eventos y escenarios el mapa oriental de Europa y mejoras de componentes o algo así no sé hay un montonazo de información hay un gameplay y luego aquí es un poco a ver si aquí es un poco lo que trae la caja base que la verdad que las piezas están muy chulas las han mejorado bastante de lo que se había visto previamente 12 dados de batallas 3 dados de rebeldes un dado de exploración o sea que va a haber exploración dentro del juego o sea es una simulación de los 400 años que dura el EU4 así que habrá que ver que tal si funcionará de forma similar al Cruiser Kings etc que estaba bastante bien logrado sinceramente ahora si consigo volver a jugar porque tengo el juego base perdido de la mano de Dios y tal y tengo que recuperarlo soldadesca barcos parece que traen un montón de nacer fichas fichas de acción fichas de comercio fichas de eventos mini cartas interesante curia papal parece que va a estar absolutamente todo vale 200 tokens adicionales incluidos monedas pues bueno si lo queremos utilizar fijaros que está hay fes incluso o sea hay religiones distintas parece que va a estar incluido si no todo el juego prácticamente todo lo cual mola bastante y esto creo que es la edición deluxe no sé si añade algo más lo ponen en color morado porque el color bizantino ya sabemos que vale más y no sé algo tendrán quizás sea simplemente más guay todo porque he visto que había un logro de conseguir dinero que si se lograba se iban a iban a hacer como las cartas de otro material que era como más caro y tal y más chulo aquí nos explica un poco cómo funcionan las cartas y aquí fijaros los objetivos que se han conseguido ¿vale? pedían 27.000 euros para conseguir financiar el juego para entiendo comprar los materiales básicos que una empresa los haga y todas estas cosas con 44.000 euros pues parece que una caja más chula en la que guardan las cosas cosa que se agradecerá edición deluxe consigue un escenario de la gloria de Ulm ¿vale? 8 nuevas cartas de eventos misiones y un cómic para Ulm pues bueno Ulm que más allá de ser un meme pues parece que va a ser incluido dentro del juego base luego con este objetivo se consiguió que el mapa ahora traiga dos caras ¿vale? es decir que el mapa la parte oriental de Europa se pueda doblar y viene incluida dentro del juego base lo cual mola aquí cartas para los jugadores aquí cuatro nuevos bots en los juegos de mesa esto me sorprendió en el del Crusader Kings hay inteligencias artificiales ¿vale? o sea tú pones como las fichas sobre el tablero y conforme pasan los turnos pues tienen un manual en cómo van actuando las inteligencias artificiales ¿vale? incluso había distintos tipos de inteligencia artificial había como la que era más agresiva la más diplomática esto en el Crusader Kings supongo que será un poco similar aquí y bueno pues conseguimos bots para Suecia Portugal Borgoña y Aragón luego cuatro bots más para Hungría Lituania entiendo ¿vale? esto creo que es Novgorod y los mamelucos la unión de calmar jugable con eventos para Dinamarca y Suecia pues la unión de calmar ya sabes que son esos países del norte escenario y eventos para Portugal pues ahí están eventos y escenarios para Brandenburgo barra Prusia esto no sé hasta qué punto es que es jugable ¿vale? para Venecia no sé si es que es jugable o es que van a tener más sabor dentro del juego y tal sinceramente no lo sé luego se ha bloqueado también como una segunda pila de misiones genéricas lo cual mola que metan o sea podamos terminar con una pila de misiones genéricas y poner otras y que sean distintas eso mola bastante pues más fichas para los jugadores mira aquí fijaros ¿vale? a la hora de de hacer las cartas pues que tengan un un Black Core Premium Quality algo así o sea que estarán hechas de una calidad mejor eventos y escenario para Países Bajos cuatro nuevos bots una caja de luxe con un título hecho de oro bueno por el lado imagino cartas de misión para los escenarios desbloqueados Portugal Brandenburgo Prusia deciros que todo esto llega a finales del año que viene en principio ¿vale? tenemos que pensar que muchos de los objetivos que se han conseguido estos días ahora metiendo dinero pues los tienen que desarrollar ¿vale? no va a ser esto dentro de dos meses ¿vale? está previsto para noviembre del año que viene como muy tarde si no me equivoco mira más objetivos para cada edad recordad que hay cuatro edad no tres edades en el juego dos en la edición estándar y hay objetivos que cumplir con los que se consigue un bonus etcétera un poco con aquello que se introdujo con Mandate of Heaven este año hay eventos para Bizancio lo queríamos 100% y el siguiente objetivo que parece que está sin desbloquear todavía que son 430.000 dólares son 120 tokens hechos de madera lo cual mola mucho ¿vale? y bueno parece que hay sociales y y no es un montón de cosas que se han ido desbloqueando lo cual mola ¿no? que se haya volcado tanto la comunidad les han dado un montón de pasta creo que me alegro que hay una edición española hecha por más que OCA supongo que se dedicarán principalmente a traducir el juego he entrado en la web ya en la web simplemente te explican cómo donar en Kickstarter fijaros que el objetivo ha sido un 1400% sobre el 100% original lo cual hace que se han venido muy arriba ahora voy a hacer cosas hay un montón de arte que se han currado alguno lo habré puesto en la miniatura supongo y aquí nos explicarán un poco los ratios de envío supongo que se sumarán sobre el total cuando vaya a salir el juego y eso como ya sabéis los juegos de mesa son una cosa cara es lo que hay no es del agrado de todo el mundo el juego base del Europa no sé si os cuesta en Instagram 7 euros una cosa así y esto pues probablemente cueste unos 130 euros las cosas como son no es algo barato pero para la gente que le gusta los juegos de mesa y juega con amigos etc pues de verdad que está bien así que poquito más que deciros chicos muchas gracias por llegar aquí espero que os haya resultado de interés llevamos mucho tiempo sin saber nada de este juego no por falta de diarios de desarrollo y tal pero no lo había traído al canal así que bueno sé que tengo diarios de desarrollo pendientes los iré trayendo estos días quizá hoy haya vídeo doble no lo sé lo veremos nada más chicos muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao